hola hola a todos nuestros lindos suscriptores para que vayan hoy estaremos haciendo unas semitas de maíz tizate este voy a estar tocando un poquito de maíz para mandarlo al molino acá y luego salir para el cantón de ahorita vamos para vamos para el cantón porque nosotros no tenemos horno de tierra acá más sin embargo su hermana ya tiene un horno de tierra para llevar ya la harina es bien así es de que entonces vamos a hablar así como así queda la harina ya pero ese es muy poquito va a llevar más bien así es de que entonces vamos a estar viendo ahí como se cuesta el maíz estamos haciendo preparativos ya anda anderson acá dani está por acá también lavando trastes ayudando para dejar todo bien ordenado y ariel a ver que estará haciendo allá de la limpieza haría lo que adentro hasta vistiendo a la niña ariel está vistiendo a rebequita a la gente que está mismo limpia de instalando los trastes y anderson cuando no le voy a dar a tu mamá como siempre verdad ahí está de cocinero dice anderson así es de que vamos a ver acá como rosita para ir al molino para tener todo listo ya porque hay que hay que para comprar una cosa de arriba este va a pasar comprando los ingredientes que va a llevar rosita esas que van a llevar a la ropa que van a llevar allá va hay que prepararse ya porque entre más de mañana los vamos más los estamos allá y nos vamos a dar un ratito vamos a ir y cuando van allá ni se quieren venir se sienten se sienten bien liberados allá esa cosa ya está es que eso no lo voy a dorar este poquito de maíz son los medios yo sí lo voy a mandar al molino medio tostadito rosita son los medios que agarre el olorcito ajá ya está dorando hoy lo hizo acá vean en la astuja porque el comal no puedo poner la hornilla en el comal la llave ajá no porque ya había sido más ola como es poquito lo que se va a hacer así es de que vamos a esperar que esté tostadito entonces todo eso va a ser dos ah si dos poquitos dos poquitos va a ser acá bien así es de que vamos a esperar entonces que que esté ahí ya se ve ahí rosita ya está dorando ya se ve vamos a acercar pero no es que quede bien con los medios este es el olorcito ya este es el olor ya maíz tizate y eso es para que para que haya más olor de arrecha el tostadito y que más le va a echar ahí canela canela ya estuvo ya vamos a verlo aquí lo hizo acá a ver poquito doradito que olor que se siente así es de que es que compré bastante 11 libras compré todo viernes tiene más ahí pero para hacer atol ajá el atol con leche si si de maíz tizate que hacen varias cositas ya terminaste Dani de lavar los trastes si bien así es de que entonces ya solo va a ir Jonathan al molino y los vamos para luego salir ya para y voy a bañar a Cerecitos para San Antonio las iglesias hacer esas ricas semitas Rosita y vamos a pasar comprando para cocinar algo ahí para almorzar allá sí voy a pasar comprando para arreglar comida ya en lo que se está voy a pasar comprando unas libras de pollo que sea para comer allá bien así es de que entonces vamos a esperar ahí que esté ya el otro poquito de maíz para enviarlo al molino hola Rebequita y viene la niña allá y eso piñata ay piñata quien se la compró esa piñata Dani la manita no se no me dejó dormir del dolor ahí está Rebequita se nos accidentó allá anda con la muñequita y la manita que se se nos golpeó la niña por el lima para que no se los vaya a olvidar ya va a estar ese otro también un poco de semita salen bastante semitas bien eso es canela un poquito de canela ahí en el maíz quizás voy a ayudar podemos ver ahí acá a ver un poquito doradito unos granitos ahí es que no tiene que quedar bien tocado no tiene que quedar bien tocado porque si no que vaya a ayudar al molino bien así es de que vamos a a esperar que Jonathan lleve ya el maíz al molino para luego este irnos ya para el cantón bien vamos a esperar que Jonathan venga ahorita para el molino para que harina se puede hacer de arroz de maíz y de todo eso se hace para hacer pan vamos a esperar que venga el maíz ya molido bien ahí viene Jonathan ya del molino con la harina vamos a ver Jonathan que bonita ahí está la harina bien bien calientita y bien suavecita la dejaron bien manidita verdad esta es la harina harina del maíz como que se llama tizate harina de maíz harina de maíz tizate tizate no saca la mano mejor ya fuera solo ya fuera no es que mucho lo estiramos si o lo medio o sea tenerla que no se baje para si vieja unas 5 libras crees si va más quizás si yo creo que es más y va a llevar el otro que tiene ahí el otro poquito no 5 libras me dio y voy a pasar comprando la harina de maquil porque es la que se prepara para el relleno harina para hacer pan también no esa se prepara para hacer el relleno que van a llevar las las mitas son más de 5 libras quizás que no pero ya nos vamos ya no estamos en la casa a decirle ya casi salimos muy tarde te contestó son como si son como nada unas 7 libras aquí unas 6 a 7 libras son como si aquí en esta paila va a ir todo lo que vamos a llevar y las gustas esto lo llevo para preparar comida ya lleva ahí o para ir comprando pollo para arreglar el almuerzo ya también ay las tortillas a pereza las vamos ya 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 yo creo que ya es todo ya ya están listos ya se bañaron ya ya están listos y Rebequita ya está lista también ya está lista Rebequita ya estamos listos por ir los de viaje Rebequita ya anda lista usted para irse para irse para irse para irse que buena mamá que anda ahí anda pistón si si ah pues si hombre vámonos pues entonces vos este ándanos la hielera allá abajo para la que vamos a llevar para para esto esta para envolver la semita ah y y canasta en ese huacal va a echar la semita en ese huacal o tu hermana tiene allá ah no si que como pero pero si ella tiene más allá por eso no llevo tanto porque ella tiene allá pues y entonces vamos a ir a sacar el carro ya entonces verdad para salir vamos a ver ya está acá la abuela Emilia también ya está aquí la abuelita va a ir con nosotros va a ir con anderson también a hacer pan a hacer de maíz tizate dicen que quedan bien buenas buenas quedan las alporas si las alporas de maíz tizate son bien buenas así es de que ya vamos a salir entonces para san antonio pocos minutos si rebequita va a ir usted donde tía no va a ir va a ir va a ir un besito un besito para los suscriptores ahí está verdad le gusta ir a ver el niño allá abajo bien así es de que vamos a emprender el viaje ahorita alcanzarle las cosas ahí venga emilia este o se va a subir allá en la cabina tu abuelita mejor jonathan esperate anderson esperate que te voy a ayudar yo papá subamos entre los dos va subiste arriba y lo agarra se va a subir esperate van a subir a mamita primero se va a subir la pere es mamá ya la vamos a subir a usted porque vamos a ir a comprar las cosas allá al centro en la sombrita que sea acá la niña porque ahí le cae mal el sol rosita aquí se vira afuera usted vea por el sol es que yo no está cerrada ahí ahí adentro cuidado no la vayan a lastimar ahí a la niña desde que estaremos yendo nos vamos a ir aquí por el mercado vamos a pasar comprando ponte don roberto va a pasar a comprar unas cosas tu mamá y luego le vas a dar recto para el mercado va a comprar huevo barro no que huevo tengo que andar conmigo un paso no caí mire bien en el norte de nuevo que fresquito ya cerra ahí y cerra aquí también agua para mientras me voy a quitar porque todo me voy a bajar ah pues también si es cierto si ya va ahí allá en la cabina a dónde van a ir allá cuando compren las cosas es que nos vamos ya para el cantón a hacer las semitas de maíz tizate vamos vamos a subir vamos a subir anderson echaron la guitarra vamos entonces a a bajar anderson agarrarle la ahí la guitarra vamos a ver vamos a ver si nos queda lugar allá después de que hagamos las semitas de tocar un ratito alcanzar el requinto a mí ahí está adentro no no como van ahí protegidos vamos a irnos acá acá es para el centro para el mercado bien así así que nos vamos para el cantón y